Bienvenido amigos yo soy Edwin Díazto Y en este video amigos vamos a ver algo que ustedes me han pedido muchísimo Vamos a comparar la voz de Manuel José con las voces de todos los grandes imitadores de José José Carlos Burga, José Eduardo Pineda y Sandro Matos Estos en teoría son los mejores y más reconocidos imitadores de José José Entonces vamos a colocar sus voces versus la de Manuel José cantando la canción La Almohada Como les dije es un video super sugerido por ustedes así que por favor estemos muy atentos y dejemos comentarios Empecemos Empezamos José Eduardo Pineda Amor como el nuestro no hay dos en la vida Sandro Matos Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se buspe por más que se esconda Aquí de primerazo Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se buspe por más que se esconda Aquí de primerazo veo una grandísima similitud entre la voz de Manuel José y de José Eduardo Pineda Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se buspe por más que se esconda Muy bien Pero bueno continuemos Por más que se buspe por más que se esconda Amor como el nuestro no hay dos en la vida No duermes conmigo Tiene bastante Amor como el nuestro no hay dos en la vida Te quedas callada sin ningún reproche Te quedas callada sin ningún reproche Es que Manuel José tiene una modulación increíble Una forma de matizar Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro 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 Acá Carlos Burga lo notó con una voz muy parecida a la de José José Ya pues cuando iba finalizando su carrera, cuando ya tenía sus años Por eso te quiero, por eso te adoro Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Ese gozarrón de Manuel José, que locura ¿no? Uno lo escucha y ya sabe quién es Pero estás dormida, no sientes caricias Pero estás dormida, no sientes caricias Por ejemplo José Eduardo Pineda, siento que tiene agudos muy buenos Pero pues el bozarrón de Manuel José es mucho más amplio Pero estás dormida, no sientes caricias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo La verdad no es por hacerle propaganda a Manuel José Pero la proyección de la voz de él es una cosa de otro nivel Es una locura, la forma en que proyecta la voz es comunal Es que se le escucha acá la voz, de verdad se es cliente Es como si uno quiera que la voz sale, que locura Solo está mi almohada Y ese botecito es muy bueno, es una locura muy buena Solo está mi almohada Como les digo, estos son los mejores o por lo menos los más reconocidos Ojo, sé que hay un chileno que se llama Cristiano Montesinos Que ha ganado dos veces, yo me llamo José José Por obvias razones uno diría que él es el mejor imitador No lo coloqué en esta comparación porque ya tengo como unos 3-4 videos de él Así que pues si desean verlo lo voy a dejar en la descripción del video Por eso pues me pareció redundante volverlo a colocar acá Sobre los que coloqué Todos han sido finalistas de José José Yo soy José José Este José Eduardo Pineda es un joven Vemos que es un joven, creo que tiene una voz muy buena Bastante parecida a la de Manuel José Yo diría por qué no empezar a imitar también a Manuel José El día de mañana que haya un programa de música, de reality, de imitadores En vez de decir yo quiero imitar a José José, yo soy José José Podrían decir yo soy Manuel José También me parece algo muy válido Así como al principio la gente imitaba a Vicente Fernández Y ya después empezaron a imitar fue al hijo Alejandro Fernández Yo creo que ya también pueden empezar a imitar a Manuel José Yo soy Manuel José Y pues ahí tienen la canción por ejemplo Sigo Siendo el Triste Hay varias canciones de la autoridad de Manuel José Que ya pueden empezar a imitar, creería yo Carlos Burga Carlos Burga es una de las personas más reconocidas también Pero me parece que es la voz un poco más seca Creo que ya es como dije La voz de José José Cuando ya iba como apagándose O ya iba como poniéndole fin a su carrera Y Sandro Matos Tiene una muy buena voz Pero en mi orden Creo que iría Manuel José Pues Manuel José sabemos que no imita Sino que es original José Eduardo Pineda Y Carlos Burga Ese sería más o menos mi orden No sé cuál sea su orden Yo puedo estar equivocado Ustedes saben más que yo Así que por favor coloquen su orden Manuel José Pues ya saben que me gusta Me encanta la voz de él Creo que tiene una proyección Un ángel Una estrella Que lo hace brillar Esa voz es una locura Y pues bueno amigos Este es el video que les tenía para hoy Espero les guste Y nos veamos en una próxima ocasión Yo soy Edwin Diasto Chao 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 Gracias.